La música es fascinante Pero cuando la interpreta un buen artista Es increíble Hoy vamos a hablar de algo supremamente esencial en la música En el mundo de las presentaciones acústicas Estén listos para el increíble efecto Tiny Desk Tiny Desk se formó porque su director Stephen Thompson Salió enojado de un concierto en el 2008 Porque no pudo escuchar al artista encima de los gritos de todo el mundo Y se puso a bromear diciendo que era mejor que el artista se presentara directamente en su oficina Desde ese entonces se han subido miles de videos en su canal de NPR Siguiendo ese mismo formato con los artistas más grandes del mundo Consiguiendo billones de visitas Alguna vez he escuchado a gente decir que los conciertos acústicos son aburridos Que los Tiny Desk no se pueden bailar, que arruinan la canción Y la verdad es que estoy un poco de acuerdo con eso Excepto que no estoy de acuerdo con eso A veces una versión acústica añade cosas completamente distintas a lo que ya tenías creído que sonaba una canción ¿Ya tenías creído? ¿Ya has creído? ¿Nani? No A veces una versión acústica que era un sentimiento completamente distinto a lo que ya sentías con esa canción en primer lugar Eso me pasó especialmente cuando escuché Viva la Vida de Coldplay Es una buena canción, suena muy bien Pero después en mi celular me salió un clip de su Tiny Desk y me volví loco Porque me sonó muchísimo mejor Chris Martin tocando el piano en una habitación rodeada de músicos súper talentosos Todo el mundo bailando, todo el mundo gritando, todo el mundo cantando De la nada me sentí en otro mundo Como si yo estuviera ahí con ellos Y esto no me pasaba mucho tiempo Una versión acústica hace que la canción suene más diferente La canción Shape of My Heart es buena Pero la escuché en Tiny Desk y dije Esto es hermoso Y ver a este tipo cantar Lucid Dreams junto a Sting y Shaggy Me hizo tener Lucid Dreams Obviamente hay conciertos que no son muy buenos Y que pueden restarle un poco a la versión original Pero es que si se hacen bien Ayuda a las personas a visualizar y a sentir algo directamente del artista Crudo y auténtico De una manera que nunca lo hubieran podido hacer solamente viendo el video musical Puede ayudar a las personas a conectarse muchísimo más con el artista Y convertir la canción en un sentimiento que dura para siempre Lo puedes ver una y otra y otra y otra vez Lo puedes ver años después Y volverías otra vez a ese momento ¿Ustedes se imaginan un mundo donde no esté ese video? No es un mundo donde yo querría vivir Uno de los elementos más fundamentales para un buen concierto acústico Es la capacidad que tiene el artista para hacer que la gente se meta en su historia Para hacer que cuando él cante o haga algo La gente no pueda despegar sus ojos y no pueda dejarte escuchar lo que dice Para esto tienes que ser excelente contando historias ¿Y quién era perfecto haciendo esto? Uno de los Tiny Desk que más me gustan es el de Mac Miller Pueden decir lo que sea de él Pero tenía una capacidad nata de envolver a la gente con lo que decía Creo que eso es lo mejor de los conciertos acústicos No está todo supremamente producido y editado Con presupuestos super millonarios Y ejecutado a la perfección Es solo un artista con su equipo de músicos Interpretando lo que más ama de una manera auténtica y minimalista Y aún así hacer que la persona que lo está viendo sienta algo Es que si se está haciendo un videoclip Se tiene que tener un buen guión Efectos especiales Una buena historia Algo 100% inhumanamente perfecto Que no está mal Solo que para un concierto en vivo Se pueden brindar sensaciones y elementos nuevos y frescos a una canción Como los colores Los sonidos que se puedan relacionar con el artista Y la canción en sí A veces la mejor manera de hacer que lo que ves Se relacione mucho más con la música Es incluir un baile Pero eso es muy fácil Porque cuando escuchas una canción ¿Qué es lo que más quieres hacer? Aquí es donde tenemos uno de los momentos más icónicos de los Tiny Desk Me gusta este Tiny Desk de Stromate Porque se ve muy genuino Es algo que todos podríamos hacer Comparado con un video super producido de BTS Que uff, es impresionante Pero mira esto, mira lo que sea que está haciendo él No, gracias BTS Yo quiero estar haciendo esto Esto, es así Lo estoy haciendo bien Y la parte donde canta toda una canción en acapella Es que cuando él dijo que iba a hacer una canción en acapella Yo me quedé como que Eh... Maybe not No lo hagas Pero wow Cuán equivocado estaba Pero lo que de verdad pone un concierto acústico en otro nivel Es todo lo que pasa alrededor Cuántos músicos hay en la habitación Cuáles son los instrumentos Los colores La energía Este video representa exactamente lo que estoy diciendo Es que mira esos colores Las coristas atrás haciendo What? Es que mira esos colores Las coristas atrás haciendo Como incluye las coristas Y participa todo el mundo en la banda Uff El Tiny Desk de Justin Bieber es otro que representa exactamente lo que estoy diciendo Es que mira esos colores La energía El estilo Representa exactamente lo que la imagen de Justin y sus canciones significan Ese color morado y ese set le dan una energía Un vibe Uff Pero si hablamos de presentaciones que con una sola guitarra O un solo piano Te pueden hacer volar la cabeza Solamente porque su voz ya de por sí se lleva toda la atención Nadie lo hace mejor que Su voz completamente seca sin editar Sin efectos acompañada de un solo piano Es increíble Es que Adele puede hacer un álbum entero De solamente su voz y un piano y lo amaría ¿Qué? ¿Ya hizo un álbum de solamente su voz y un piano? ¡Lo amo! Ella marcó un antes y un después en los conciertos de Tiny Desk Y es porque si se fijan Todos los conciertos de Tiny Desk después de ese tienen Talento Anderson Paak en este Tiny Desk Te puede tocar una canción en batería Mientras te canta con un groove impresionante Sin equivocarse ni una sola vez Y Jacob Collier Jacob Collier Jacob Collier Es que me gusta cuando la música es experimental Me gusta cuando tú estás viendo algo Un arte, algo musical Y te preguntas ¿Qué está pasando aquí? Te toca la canción que tú quieras en cualquier instrumento Haciendo melodías hermosísimas Perdón, perdón, perdón Te dije tocar un instrumento Es un p***ito experto Con cualquier instrumento que le pongan Guitarra Piano Cuatro Esto Lo que sea que sea esto Y si hablamos de talento Nato Está Raúl Midón Cantando y tocando la guitarra a un tempo perfecto Mientras hace una interpretación de trompeta con su boca Que deja loco a cualquiera Ay, mencioné que es ciego ¿Qué? También me gusta cuando los artistas se salen de sus papeles Y empiezan a interactuar con el público Algo que me gusta llamar improvisación Es que si a mí me ponen en una tarima Y me ponen a hacer una presentación Y algo sale mal Mi cerebro se queda Esto no estaba en el guión Por eso cuando un artista es capaz de improvisar Y hacer sentir bien a su público Con algo que no estaba para nada planeado Es increíble Como por ejemplo Alicia Keys ¿Nos queremos a nadie? ¿Nos queremos a caer? O Oscar Pero si me preguntan a mí ¿Cuál es el mejor concierto acústico? ¿El mejor Tiny Desk de toda la historia? Para mí no hay ninguno que lo haya hecho mejor que... El Tiny Desk de Setangana recopila todas las categorías que mencioné La música Interpretación Energía Colores Es él y toda su familia reunidos después de comer Solamente pegándole a la mesa Improvisando Se nota una aura muy familiar Muy acogedor Como si estuviéramos ahí sentados en el sofá Escuchando al tío Manolo La tía Paula Y la prima Claudia Como que está toda la familia solamente disfrutando y cantando a su ritmo Y lo mejor Es que empiezan con esta canción Yo sin esta gente ¿Para qué cojones quiero pasar? Vale, vale ¡Olé! ¡Vamos! Y es que mira eso como se ve Parece que fuera un cuadro pintado en la época del renacimiento O yo que sé Es que debería ir en una pared El mejor Tiny Desk de la historia Hoy quería compartirles algo que en verdad me gusta mucho Sígueme en mi otra cuenta donde pongo mi propia música Y por favor sigue a mi editor en Instagram Es un excelente editor y hace un excelente trabajo Muchas gracias ¡Hasta luego!